¡Oh, agua del cielo! Ahora ya no podré dormir más. Descuida, Tricia. No pasa nada. ¡Oh! 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 ¡Esta hoja de árbol nos mantendrá secos! ¡Oh! 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 ¡Oh, Tricia! ¡Ay! ¡Sentirlo! ¡Ah! ¡Mira, Spike! El agua de cielo hace que el agua de tierra baile. ¡Wow, Ruby! ¿Cuánta agua de cielo está cayendo ahora? Es agua de cielo. Solo dejará de caer hasta que pare. Bueno, al menos las cavernas secretas nos protegen de pezuña roja Lo cual es bueno, ya que le prometí a tus papás mantenernos a salvo de pezuña roja ¡Sí! Y esta noche ellas nos mantendrán secos también ¡Mira! Los dientes de roca están goteando ¡Veamos! ¡Ay, cielo! ¡Ahora tu sol está goteando! ¡Ah! ¡Debo hacer que se detenga! ¡Mordelón! ¡Aguarda! ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¡Ah! 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 Ahora ya nunca podré dormir Lo que veo es un día más Lo que veo es un día más Aprende a brillar con un nuevo sol A brillar con un nuevo sol Ven y sígueme Justo al tiempo para seguir A decidir hacia su hogar A la tierra antes del tiempo ¡Antes del tiempo! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.